Hola chicos, que estamos en donde lo dejamos, perdón Fuera de la cámara no puedo hacer mucho Ay, tío, de Alistaz Tartamonger Se supone Que mi lava No me lo juego Es Es Serena En el XI Ehh No sé como En Pokémon Rubio Mega Pues es Es Pues es Aura Y en Diamante y Perla es Maya Maya, Mayita, Maya, Mayita Bueno, supongo que nos salga Eh Bueno, salió Y nos vamos Vamos a ganar aquí una larga charla Uy, perdón Por Por Nos enfocaron muy bien Vale, aquí Y ahora lo dejamos Vamos un poquitito Un poquitito Vale, ya estamos Y ahora vamos Nos vamos a La parte Ya, ya, ya Nintendo Vamos a ir Oye Oh my god Vale, me elegí a Plants Plants Tienes que liberarte esta regla Y ahora no me vas a cortar el piraguase Serena Porque no somos Serena Somos Alisa Nosotros somos una nueva persona Venida de otra serie de Pokémon ¿Y de qué Pokémon des? Pues... No es que no lo sé directamente Bueno, vino de la serie Pokémon Sol y Luna Es un poco increíble el piqui pecho Tiene... Tiene... Oiga Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Otra cosa Vamos a ver Pelu... Pelu, pelu, pelu Entramos en la pelu